¡Hola! Por si no me conoces, yo soy Andrea Nirup y esto es Gastrodelia. Aquí hablamos de alimentación consciente, cultura gastronómica, damos recomendaciones a gastrónomos, futuros gastrónomos o egresados de gastronomía y nos encanta hablar de comida y de temas relacionados con esta, entonces te sugiero que si te gusta este tipo de temas, te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales. Hoy vamos a hacer un vídeo, me emociona porque ya desde hace mucho tiempo que quería hacerlo decía, ay no, está muy ridículo, pero dije, ay qué importa, la verdad es que se me hace necesario hacer este vídeo y es que resulta que hay un canal llamado Orientaciones Vocación que hace vídeos sobre diferentes profesiones y te dice sobre ellas, te explica qué hacen, las verdades y algunas cosillas, entrevistas y ese tipo de cosas de profesionales de ciertos sectores, hay de todo tipo de carreras y tienen un vídeo de 50 verdades sobre estudiar gastronomía y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver si sí es verdad después de mi experiencia ya como egresada. Les dejo obviamente el vídeo original, el link aquí abajito en la cajita de comentarios y por aquí va a estar apareciendo en algún lugar, creo que es de este lado, el canal de Orientaciones Vocación y ahorita pongo el vídeo, justamente el vídeo de las 50 verdades para que también vayan a verlo y opinen, comenten, digan, vengo de Gastrodelia, hola y pues ya. 1. ¿Es una carrera que ha tenido un boom o ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos? No últimos tiempos yo diría, yo creo que cuando agarró el boom fue como en el 2005, ya no son tan últimos tiempos, ya tiene más de 15 años. Tengo que decirles que esta es una carrera relativamente nueva, antes los cocineros no estudiaban, simplemente aprendías trabajando o tenías herencia de cocineros, entonces la carrera de Gastronomía o Artes Culinarias es una carrera que tiene, no sé, unos 30, 40 años máximo, antes tal vez era más como hostelería o turismo y ahí veías un poco de gastronomía y pues varias universidades se especializaron, de hecho la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde yo estudié, me parece que fue la primera universidad que puso la gastronomía como licenciatura. ¿Y la mayoría de las universidades tiene una duración de cuatro años? Sí, de hecho como licenciatura sí dura cuatro años, en el claustro en algún momento duró cinco años, cuando salió la carrera y hay otras donde dura tres, es ahí donde puedes ver si es licenciatura o si solamente es un diplomado, si dura un año, un año y medio o dos años, lo más probable es que no sea licenciatura. No es solo cocinar. Exactamente, aquí en Gastrodelia ya lo hemos hablado, aquí te dejo un video para que sepas qué hace un gastrónomo y si haces muchísimas cosas, no solo cocinar, aunque sí, tal vez más del 50% de las materias son materias de cocina. Verás de todo tipo de materias como administración, administración de bebidas y alimentos, mercadotecnia, humanidades, servicios, hasta nutrición y química. Así es, todo lo que ella mencionó y mucho más, depende de la escuela. Hay unas escuelas donde se enfocan más como en los negocios, más administrativo, más de finanzas y gastronomía, donde yo estudié, donde ves la cocina, obviamente, administración, ves la rama científica, ahí ves nutrición y bromatología y también ves el enfoque humanístico, ahí puedes ver investigación, historia, más cultura acerca de la gastronomía. Puedes convertirte en chef, sommelier, consultor, periodista, maestro, empresario y más. Sí, de hecho ya lo hemos hablado, aquí te dejo otro video sobre algunas profesiones o cosas que puedes hacer un gastrónomo, es de los primeros que dice, perdón, en la calidad, pero pues ahí está la información. ¿Tendrás una visión más amplia de las culturas, del ser humano y del mundo en general? Sí, depende, depende de quién te dé tu materia de historia de la gastronomía. Pues puede ser, puede ser que te enfoques mucho, mucho en la gastronomía de tu país o de un país en especial y que digas, no, yo me quiero clavar en la cocina japonesa o algo más internacional. Entonces sí, te ayuda a conocer las culturas, aunque tengo que decir que un país no solamente es lo que come, también es lo que viste, su arte, su música, su gente, sus construcciones, sus religiones y todo eso más. ¿Te parecerá muy interesante cómo la tecnología ha mejorado y cambiado muchas cosas en esta área? Pues sí, es muy interesante. Yo me imagino que la mayoría de las carreras tienen eso. Y pues sí, o sea, desde que el hombre inventó o descubrió o domesticó, más bien, el fuego usando fogatas, hasta ahorita que puedes usar cocina al vacío o técnicas como la liofilización, pues la verdad es que la gastronomía y la ciencia van mucho de la mano siempre. Hay quienes como yo son muy ñoños y les encanta la ciencia y la tecnología y más en la gastronomía. Y hay otros que la verdad no les importa mucho. La mayoría de los estudiantes nos comentaron que es una carrera bastante cara. Sí, es muy cara. Está en el top de las más caras de México, del mundo, de la vida, del amor. Sí es muy cara. Depende mucho también donde estudies, pero si quieres una buena escuela va a ser caro. No solo es la colegiatura, son los uniformes, los ingredientes, los utensilios, la graduación, los eventos que se hacen. Si vas a estudiar gastronomía, vele ahorrando. Que los estudiantes de esa carrera vivan un semestre o un año de intercambio. No sé qué tan común sea. Yo, de los conocidos que tengo, pocos son los que se van de intercambio. Yo creo que depende de la universidad, depende de los convenios que tenga la universidad. Mi universidad tenía convenios con el BAS Culinary Center. Yo quisiese, pero no cualquiera podía aplicar. Si no eras regular, si tu promedio, ya no se puede. Supongo yo, quiero creer que en otras escuelas se puede. Lo más cercano a estar fuera de tu ciudad eran las prácticas, las prácticas 3, que se podían hacer fuera de la Ciudad de México. Y hay una opción de titulación, que es las prácticas en el extranjero. Y si son 6 meses o un año, dependiendo del lugar donde te acepten. Pero también no cualquiera tiene las posibilidades de ir. También es caro, tú te tienes que mantener en el otro país. Y también, al menos en mi escuela, tienes que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a esa modalidad de titulación. Entonces, yo creo que no es tan común. 10. Incluso muchas personas terminan trabajando en el extranjero. Eso sí, eso sí es verdad. De hecho, es lo que iba a decir. Más que hacer intercambios después de estudiar, es muy fácil que te vayas. Muy, muy, muy fácil. Bien, cocineros necesitan siempre en todas las partes del mundo. Y si eres licenciado, te puedes ir súper fácil. Y de hecho, hay agencias que te ayudan a irte. Y una técnica también que muchos aplican es la de trabajar en cruceros. Porque así van saliendo al mundo, van conociendo más gente y de repente ya están viviendo en otro país. Por lo mismo, te va a ser muy importante el dominio de los idiomas, en específico el inglés. Sí es importante el inglés, te va a abrir las puertas. En verdad, ponte a estudiar inglés. Aunque no estés estudiando gastronomía, aunque al final quieras otra cosa, ponte a estudiar inglés. El inglés ya no es como un extra. Ya no es como de, ah, hablas inglés, tienes más oportunidad. No. Tienes que hablar inglés porque tienes que hablar inglés. Otro idioma que se usa en la gastronomía es el francés. Es porque la cocina francesa es la mamá de la gastronomía occidental. Vas a tener que aprender a tratar con clientes. De hecho, esa va a ser una de tus mejores herramientas. No necesariamente, porque puede ser que como gastrónomo nunca veas a un cliente. Te haces investigador y pocas veces vas a ver a un cliente. O dentro de la cocina casi nunca vas a tener contacto con el comensal. Pero, como mencionamos, hay otras áreas como el servicio, o si eres sommelier, o si das clases, o en general, donde sí vas a tener que interactuar con la gente. Y, de hecho, tratar al cliente es una habilidad que te va a servir en esta y en casi, casi cualquier carrera. ¿Deberás actualizarme constantemente? El estudio no se acaba una vez que egresa. Sí, de hecho, en la carrera aprendes muy poco de lo que realmente vas a necesitar. Y es que depende mucho de qué quieras hacer. Dentro de la cocina puedes especializarte en un buen de cosas, en chocolatería, en cocina internacional, en cocina asiática, en cocina mexicana, en francesa, italiana, griega, en pastelería, en heladería. Todo lo que pienses de comida te puedes especializar. Y aparte, si te quieres especializar que en medios, que en investigación, que en ciencias, en desarrollo de productos, en marketing, en docencia, en también un universo de posibilidades, pues sí, te vas a tener que especializar. Y tengo que decirte que mucha de la información que vas a necesitar, solamente la vas a conocer trabajando. Entonces, ¿te darás cuenta que organizar y planear eventos no es nada sencillo? ¿Quién te corta? Ay, sí, es horrible. No es horrible. A mí me gusta mucho organizar eventos. Las reuniones que hago me encantan. Pero en cuestiones académicas, ay, es horrible. Luego les cuento una experiencia que tuve. Pero sí, tienes que aprender. Y ya está chido, porque lo que aprendes en la escuela te sirve para tu vida fuera, para tu vida personal. Y pues está padre saber organizar esas cosas. ¿Consciente o inconscientemente te convertirás en una persona que observa los detalles de los establecimientos? ¿Cómo se manejas? Y sobre todo, la comida que sirve. O sea, sí, también, también van puras verdades. Bueno, la del intercambio, esa, no sé, no sé. No diría que es totalmente cierto. Pero sí, en cuestiones de estar observando los restaurantes a donde vas, ay, yo sé que no soy la única que lo hace. Y no lo haces por criticar o para decir, ay, no, se les cayó la servilleta y la recogieron. O, ay, no, está usando sus manos todas sucias. O al contrario, así de, oh, excelente servicio. O la decoración o el trato del cliente. Todo eso te enseña. Todo eso, al menos yo, siempre que voy a un lugar, siempre que voy a un restaurante, me fijo en todo, hasta en el baño. En la basura del baño, en los lavabos, en la limpieza. Casi, casi, señora inspectora. Si puedo ver la cocina, veo así de su relajo, cómo está su relajo. Veo cómo atienden, veo su carta, si ya está toda vieja, horrible arrugada. Cómo te dan el cambio, cómo te tratan. Te puedes fijar en un buen de detalles y todo eso te puede ayudar a ti para inspirarte y decir, guau, no lo había pensado, se rifaron con esto. O para decir, no manches, qué onda con este lugar. Creo que ya no voy a comer aquí. 16. Tu sentido se agonizará. El sentido del gusto y del facto, sí. De la vista, podría ser, porque así necesitas como mucha precisión para montar y para tener como sentido de la estética en los platillos, del oído. Puede ser, hay veces que ya hasta por cómo suena la comida, sabes si ya está lista o si todavía no está lista. Es una cosa bien rara. También, no sé, el agua hirviendo, cosas así de temperatura. Y el tacto no lo sé. Ahí sí no lo sé, porque a pesar de que cortas y todo eso, no creo que dependa tanto del tacto, más bien es de la kinestesia, que es otro tipo de percepción. Entonces, pues sí, podría ser que se agudicen, pero yo creo que no de manera así súper humana. A menos de que seas como catador o analista sensorial, ahí sí tus sentidos tienen que estar súper perros. Es una carrera donde podrás experimentar y explorar tu creatividad. Sí, eso sí. La gastronomía sí lo es y si necesitas algo de creatividad. Pero no en todos los trabajos vas a ser creativo. Ese es el rollo. La realidad es que muchas personas pueden trabajar en restaurantes, hoteles, bares, sin necesariamente haber estudiado la licenciatura. Algo que digo mucho en este canal es que la gastronomía es tan generosa que le da oportunidad a cualquier persona sin importar si puede o no estudiar la licenciatura. Pero estudiar te dará conocimiento de otras áreas y mejores oportunidades laborales, aunque la experiencia la verdad es que sí es muy importante. Estudiar te va a dar otro tipo de conocimiento no solo culinarios, también cognitivos y cosas que te forjan en la licenciatura, más disciplina, más sentido de responsabilidad, hacer las cosas más rápido y sí vas a obtener mejores trabajos. Que no estudies no te limita a nada más cocinar en tu vida y ya. Puede ser que con tiempo seas un gran chef, abras tu restaurante, te vuelvas súper conocido. Muchos de los chefs no estudiaron, pero si quieres hacerlo más rápido, sí te recomiendo y sí puedes estudiar una licenciatura. Las oportunidades laborales son muy diversas. Aquí es una verdad a medias porque no es como oportunidades. La verdad es que sí el gastrónomo puede ejercer en muchas áreas, en muchos tipos de empresas, pero los empleos que son raros, como en una planta de producción o tal vez ya como en medios gastronómicos o ese tipo de trabajos que no son cocinar, son muy escasos. Entonces sí son difíciles de conseguir, no súper imposibles, pero sí es un poco complicado y siempre está el rollo de la experiencia. En trabajos que no son tan convencionales, sí no se arriesgan tanto a contratar recién egresados. Entonces donde sí tienes muchas oportunidades laborales es en cocina. Ahí sí pones tu currículum y al día siguiente te llaman a ver qué onda quieres trabajar aquí y en otros países. Ahí sí, porque siempre se necesita mano de obra en cocina. Entonces si nos enfocamos en cocina, en gastronomía, en restaurantes, sí tienes muchas oportunidades. Si quieres trabajar de otras cosas, siendo gastrónomo, pero en otras áreas, ahí sí está un poco más complicado. ¿No puedes tener la oportunidad de convertirte en tu propio jefe? Pues sí, puedes poner tu restaurante o nada más emprender con algún producto o puedes tú dar servicios de capacitación o auditorías o gestionar o administrar o de marketing o creación de contenido. Puedes hacer varias cosillas donde todo dependa de ti, lo cual también, como es un beneficio, también es una gran responsabilidad. Hay diferentes especialidades e incluso puedes especializarte en diferentes cocinas del mundo como la francesa, italiana, japonesa, mexicana. Pues sí, ya lo dijimos hace rato. Literal, si te quieres especializar en hacer macarrones, literal, nada más hacer macarrones, puedes dedicarte toda tu vida a solamente hacer macarrones, a solamente hacer bombones, a solamente cocinar comida mexicana, solo tacos, solo pasta, solo sushi. Lo que tú quieras, te puedes volver un maestro de ese producto o tipo de cocina. Es una carrera de mucho prestigio y reconocimiento, aunque también es una carrera muy criticada y estigmatizada. Pues sí, de hecho, los chefs que logran ser muy famosos son como rock stars. O sea, hay gente que ni siquiera sabe de gastronomía o de chefs de su país, pero conoce a Ramsey, por ejemplo. Y sí es criticada porque parecería que es fácil. Parecería que cocinar es una cosa muy fácil y también la crítica gastronómica va de la mano con la industria gastronómica. Entonces puede ser que un crítico hable muy bien de ti y de repente te hace súper famoso y ya estás en el top. O puede ser al contrario, que un crítico o varios hablen muy mal de ti y va tu carrera. La verdad, ya no le va a importar a nadie. Te puedes recuperar de ese golpe, pero pues ya no aprovechaste tu estrellato. Te molestará mucho cuando la gente supone que un estudiante de gastronomía lo único que aprende en la escuela es hacer pasteles. Es hacer pozole. No sé si alguien se moleste. La verdad, a mí no me importa porque yo sé lo que implica estudiar gastronomía. Creo que al menos con la gente con la que yo he convivido, cuando les platico que soy gastrónoma, sí muchos dicen ah, eres chef y yo así de no, no soy chef, soy gastrónoma. Y les explico, así de un gastrónomo puede hacer eso, todo lo que ya hemos dicho. Y la verdad es que dicen no, pues está muy chida tu carrera. Entonces, tal vez sí, la mayoría piensan que solo cocina, pero la verdad creo que no muchos se fijan en eso. Creo que ni siquiera les importa realmente. Esta carrera es para ti si eres una persona apasionada por el arte, la cultura y la historia. o sea, aquí va verdad a medias. Si te gusta tener curiosidad sobre la gente, sobre la sociedad, sobre el arte en general, es una carrera muy chida porque al final la gastronomía es un arte, pero no necesariamente te tiene que gustar para que seas gastrónomo. conozco muchos compañeros que en su vida han ido a museos o han ido muy pocos que conocen muy poco de la cultura mexicana o de la cultura de otros lugares, más que nada porque supongo que son muy jóvenes. Entonces, ya nos interesan tanto. Entonces, yo digo que no necesariamente te tienen que gustar. Si te gusta es un plus, lo vas a disfrutar mucho. Pero si no te gusta, equis. O sea, tú te enfocas en estudiar, en cocinar, en administrar y ya pues la cuestión de cultura general es una cuestión muy personal que no depende mucho de la carrera de gastronomía. No es una carrera fácil, requiere de muchos desvelos, esfuerzo y tiempo de estudio. Así es, todo depende de donde estudies. Hay escuelas donde ya te dan tus insumos, ya pesaditos, no tienes que lavar, puedes dejar un marranero en la cocina y no importa. Hasta te dan tus filipinas. Eso sí, depende de la escuela, pero hay otras en las que no, que tú mismo vas a tener que ir a comprar tus insumos que además de las horas de clases tienes que dedicarle horas a la tarea, a trabajos en equipo, a ir a conseguir tus ingredientes y tan básico como limpiar tu filipina, plancharla, lavarla, remojarla, todo eso implica un esfuerzo y si yo no sabía que era tanta la demanda de tiempo y de esfuerzo antes de estudiar la carrera y me di cuenta de que si no manches como digo la gastronomía es muy celosa y te quieres solo para ella. 27, tener un buen sazón no te va a asegurar el éxito. Así es, no te asegura el éxito pero es indispensable para el éxito. Lo que sería éxito es muy subjetivo dependiendo de las personas pero si nos vamos al reconocimiento, a tener tu propio negocio, a ser líder dentro de la industria gastronómica sí tienes que saber cocinar muy bien y más que la sazón tienes que saber las técnicas. Ese es el truco. Tienes que saber perfectamente cómo son las cocciones, cómo se manejan los ingredientes, cómo hacer estos procedimientos. Conociendo eso puede ser que tu sazón no sea tan buena, o sea, tu sazón natural, lo que traigas, pero aprendes, aprendes las técnicas, aprendes viendo, aprendes probando, te das cuenta de cuál es el nivel de sal, de dulce, de lo que quieras y ya con eso puedes hacer cosas muy chidas. Es una cámara que te llevará a viajar. No necesariamente puedes ser gastrónomo en tu pueblo toda tu vida si es lo que quieres, pero sí, si te abre las puertas al mundo. Tendrás que aprender a trabajar con herramientas afiladas como cuchillos e incluso tendrás cicatrices y marcas de por vida. Obviamente el cuchillo es la herramienta principal del chef y hay muchos tipos de cuchillo, incluso usamos sierras de estas sierras eléctricas para hacer las esculturas de hielo y muchos otros utensilios que son peligrosos también en lo caliente. Y lo de las cicatrices depende mucho de qué tan cuidadoso seas. Yo no tengo porque yo si era así de agarrar suavecito, haciéndolo ágilmente, pero con mucha conciencia de lo que estaba haciendo y pues muchos de los que conozco igual sí tienen quemaduras y así, pero tampoco son como grandes y cuando las tienen es porque sí de plano se quemaron con caramelo o se cortaron muy feo de decir unas puntadas, pero son accidentes que te pasan muy poco realmente en tu vida cotidiana ya que sabes usar el cuchillo y si tu cuchillo tiene un buen filo no corres tanto riesgo. Lo que muchos piensan que si está muy afilado te puedes cortar más fácil. No. De hecho, si tu cuchillo tiene poco filo te puedes cortar más fácil porque se te va chueco el corte. Vas a tener que conocer normas y procedimientos de higiene. Claro que sí, eso es indispensable. De hecho, en mi escuela había una materia de higiene, de manejo higiénico de los alimentos me parece que se llamaba y era de primer semestre creo o de segundo semestre es de las primeras que te enseñan porque sí tienes que aprenderte la norma 251 aquí en México o el distintivo AH o conocer el HASA o varios distintivos o varias normas que son para guardar la higiene y todo esto sí es muy importante para evitar enfermedades alimenticias porque una persona de un sector vulnerable como niños o adultos mayores o personas con un sistema inmunológico débil se pueden hasta morir por culpa de un descuido tuyo en cuestión de higiene. Sorprenderá y está asustada de todas las enfermedades que una persona puede contraer si no hay una buena higiene y seguridad. Sí, de hecho luego sí dasquito pero no sé también pues parte de los bichos de los microorganismos nos hacen más fuertes y estamos expuestos. Lo que a mí me sorprendió es la cantidad de E. coli que hay en la comida y tengo que decirte que la E. coli viene de las heces humanas entonces casi toda la comida que vayas a comer en la calle tiene un pequeño porcentaje de E. coli y ¿por qué? es porque los cocineros no se lavan las manos bien después de ir al baño está cañón. Cuando cursé la materia de higiene pues sí me traumé un poco pero no es algo en lo que pienses tanto al menos de que ya sea como súper evidente. ¿Y te darás cuenta que no todos los establecimientos que visitas frecuentemente cumplen con esas nuevas? Justamente de la mayoría no lo hacen aunque tengan sus distintivos no manches yo me he enterado de chismes de restaurantes muy buenos restaurantes en Mazarik Guácala no les contaré no les contaré o tal vez sí ustedes díganme en los comentarios. 33 ¿Aprenderás del procesamiento de los alimentos y su conservación y te sensibilizarás de los productos a utilizar? Sí, justamente en la materia de bromatología química de los alimentos nos enseñaron la onda de los conservadores estos colorantes y cosas que pues la FDA no tiene permitido y aún así usamos aquí en México relacionados con el cáncer y adivinen qué seguimos consumiéndolo también en la materia de tejidos cuando nos hablaron de la crianza y el sacrificio de los animales pues la industria alimenticia sí está un poco rara tiene cosas muy bizarras pero que ayudan a mantener a la alimentación y a la especie humana entonces pues no sé quién soy yo para criticarlo pero pues sí hay cosillas como no tan agradables te vas a perder muchos acontecimientos familiares o de tus amigos como cumpleaños reuniones pero cuando haces lo que te gusta vale la pena sí, eso lo digo en este video de desventajas de estudiar gastronomía puede ser que te pierdas esos acontecimientos y hay quienes los sacrifican y no les importa pero pues yo sí soy de la idea de que tienes que aprovechar a tu familia el tiempo que los tengas porque no sabes si mañana van a estar entonces sí es algo que duele de la carrera de gastronomía y aquí aplica mucho la frase de la práctica hace al maestro no solo se trata de estudiar sino también de aplicarlo a práctica pues sí de nada te sirve estudiar en la mejor escuela sí, no vas a ejercer la verdad pero también aclaro que no todo lo que ves en la escuela te va a ayudar en la vida profesional sí tienes que ejercer a fuerza para saber lo que te gusta y cómo se hace y hacerte un maestro en tu área como ya dijimos muchos deciden saliste de la universidad y no todos ejercen como gastrónomos sí, depende muchos se salen por el costo de la colegiatura también se salen en los primeros semestres porque no aguantan la disciplina de la gastronomía y que no ejerzan pues supongo que sí pero es que como la gastronomía te puede ayudar a conseguir trabajos no sé por ejemplo en hoteles en ventas de banquetes o sea en sí no estás ejerciendo como cocinero pero si estás aplicando tus conocimientos de gastrónomo la respuesta sería un poco ambigua porque con todo lo que nos enseñan en gastronomía pues tal vez no literalmente estés cocinando pero sí estás ejerciendo tu carrera y es que como recién egresado seguramente no vas a ganar muy bien y si no tienes experiencia vas a tener que empezar como la balosa depende mucho si vas a empezar con salarios muy bajos lo de la balosa no creo si te titulaste puedes aspirar a ser cocinero desde el inicio incluso depende del lugar puede ser su chef depende mucho de ti depende de tus pruebas en cocina y que confíes en ti yo te invito a que te postules a un puesto en el cual tú creas que puedes porque así puede ser que en algunos lugares tomen las prácticas como experiencia y así empieces un poquito más arriba te puede tocar hacer de todo desde cocinar atender a clientes tomar fotografías hasta limpiar la cocina barrer etcétera no necesariamente si cocinas si vas a tener que limpiar y cocinar y tal vez tener algún tipo de inventario de los insumos que utilices lo de atender clientes está muy enfocado en servicio tal vez si eres cocinero de cocina abierta tipo o mi casa o cosas así pues si vas a tener que interactuar con algún cliente y lo de tomar fotos o hacer otro tipo de actividades pues puede ser que te pongan a hacerlo la verdad es que en gastronomía haces lo que a tu puesto le corresponde si eres pastelero vas a hacer todo lo relacionado con la pastelería y por ejemplo si eres periodista gastronómico ahí sí puede ser que hagas un buen de cosas entonces sí depende mucho del puesto pero se respetan las actividades del mismo puesto la mayoría de los trabajos no te meten al seguro ni te pagan horas extra triste pero cierto y es una horrorosa realidad porque muchos negocios son pequeños y ni siquiera están afiliados al seguro social o te van a poner en periodo de prueba de tres meses y a ver si aguantas tres meses o te vas a un trabajo mejor y pues sí las horas extra que muchas veces son jornadas de 10 14 o 16 horas no no te la van a pagar en algunos lugares sí pero depende mucho si es una cadena de prestigio internacional casi siempre esto es en lugares que estén muy bien estructurados y que tengan muchos muchos empleados la improvisación también será parte de tus habilidades a desarrollar sí tienes que aprender a solucionar problemas yo creo que en muchas profesiones es así pero en gastronomía lo que tiene es que es rápido más si estás cocinando y de repente te quedaste sin algún ingrediente o se echó a perder algo o da igual tienes que solucionar rápido porque tienes muy poquito tiempo en lo que se toma la orden y tiene que salir la comida ¿te das la oportunidad de poner en alto tu ciudad estado o incluso tu país? sí hay muchos concursos muchos reconocimientos y aunque no seas premiado siempre es muy chido poder hablar de tu país de tu cultura más en México que tenemos tanta cultura gastronómica y es maravilloso la verdad es un orgullo es algo que a mí me pasó en la carrera mientras más sabía de la cocina y más de la cocina mexicana más me iba enamorando y amo amo adoro la cultura gastronómica mexicana y es un motivo de gran orgullo poder dar a conocer tu país por medio de los alimentos hay dos amarás que la gastronomía es un lenguaje universal lenguaje universal no lo creo es un lenguaje de cada cultura tiene sus peculiaridades y tiene sus costumbres y sus ingredientes y sus técnicas y su historia es muy particular de la región donde se hace incluso en México podemos hablar de ciertas comidas como la iguana al sur de México que los norteños no se lo comerían un lenguaje universal yo diría que cualquier humano en cualquier país podría entenderlo pero no no es así la verdad es que la comida china por ejemplo o más exótica para nosotros puede ser muy raro entonces no entendemos por qué a ellos les gusta cierto sazón ciertos sabores ciertos ingredientes o por qué lo consumen por ejemplo a nosotros los hindúes nos podrían criticar por comernos nuestros ricos taquitos de bistec mientras nosotros lo vemos muy natural vas a tener que aprender de negocios inversiones administración y te darás cuenta que es tan caro como poner un consultorio médico o dentistas con equipo más caro depende mucho de qué quieras hacer para emprender ahorita con la tecnología puedes incluso no tener un espacio físico y tener un producto y venderlo en línea y muchas posibilidades pero si quieres poner un restaurante bien con equipo con lo del mobiliario con la publicidad con la personal y así es una fuerte inversión así que también ve ahorrando o ve consiguiendo tus socios y si tienes que aprender sea que emprendas en cosas culinarias o en otro tipo de emprendimientos si tienes que aprender de todo más si solamente estás tú te tienes que rifar y aprender de todo y hacerlo e irlo sacando adelante poco a poco ¿en relacionarte bien con los demás será una clara para tu éxito? no creo que sea una verdad gastronómica o sea solamente de la carrera de gastronomía creo que eso es una clave para cualquier ser humano no te puedes aislar del mundo si lo haces vas a depender mucho 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 de tu alrededor de tus circunstancias y de ti mismo y nunca está de más poder tener ayuda poder tener amigos o contactos conocidos con los que puedas acudir si necesitas algo o tú ayudarles y si es muy necesario tener buenas conexiones con la gente en general no solo por cuestiones laborales sino porque son personas está chido hablar con la gente y llevarte bien con ellos habrá días en los que vas a trabajar por horas sin descanso alguno si más en navidad navidad año nuevo ahí si rip 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 tal vez no duermas en dos o tres días o duermas dos horas ahí hecho bolita en la cocina y le estés dando esto es explotación al mil tal vez si te paguen un poquito más pero no te van a pagar esas 24 horas extras nada más así porque si depende mucho en donde estés como ya les digo pero si vete acostumbrando a tener unos horarios horribles si no sabes nada de cocina antes de entrar a la escuela no tiene por qué ser una limitante tuya puedes aprender justo para eso son las escuelas amiguitos muchos en mi canal me preguntan que tienes que saber acá tengo un video donde hablo más del tema yo promocionando mis videos pero para eso es la universidad claro que si tú ya traes un sazón un interés por la gastronomía va a ser más fácil pero si no todo lo que tienes que aprender ellos te los tienen que enseñar hasta prender una estufa si no sabes prender una estufa chef no sé prender una estufa va a ser raro pero te lo tienen que enseñar no es sencillo pero es una carrera que te puede permitir trabajar y estudiar a la vez bueno rip o sea sí es posible hay gente que lo hacemos hay gente que se rifa pero está cañón está cañón neta si puedes no trabajar y nada más enfocarte en el estudio aprovechalo aprovecha esa bendición porque trabajar y estudiar gastronomía es muy 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 pesado no te vas a librar totalmente las matemáticas con esta carrera sí de hecho no la cocina sí depende mucho de la matemática tanto en sumas en volúmenes en tiempos en lo de la temperatura en sacar algunas mezclas y no solo de la cocina también la mixología o la nutrición o la química ahí sí cañón vele estudiando repasa tu materia de química orgánica y pues sí contabilidad administración costos estadística la mayoría de las materias que llevamos tiene algo de matemática aunque no son tan complejas tampoco tus compañeros de trabajo se van a convertir en tu familia te vas a reír pelear discutir salir de pista con ellos seguro no sé en mi caso la verdad es que mis amigos de la carrera los cuento con esta mano y me sobran varios dedos porque también yo tuve la brecha generacional y pues no me identifiqué con mi generación pero pues hay algunos que sí eran muy compas y todo el tiempo saliendo de clases se iban por chelas y ya había muchos chismes que si ya se pelearon que si ya se reconciliaron que si ya andan que si no la verdad la gastronomía como siempre estás con las mismas personas pues si se puede volver a un ambiente ya sea de mucho compañerismo o medio hostil porque también la gente se cansa de estar con la misma gente no sé por qué 50 es una carrera que te permite demostrar tus dotes de líder depende del puesto realmente hay unos puestos que ni fun y fa que son muy importantes pero pues no necesitas ser tan líder que digamos pero pensando en un chef o en un gerente en un administrador en un líder en un jefe de algún restaurante de alguna empresa gastronómica pues sí sí lo puedes usar esta es mi respuesta a este video la verdad es que la mayoría de las cosas sí estoy de acuerdo otras pues hay que especificarlas un poquito más pero está muy interesante por favor si quieres que responda algún otro video que veas ahí en youtube o en algún lugar déjamelo en los comentarios y agradezco mucho a orientación es vocación porque este tipo de videos ayudan a que las personas que queremos o que quieren estudiar gastronomía tengamos una visión más amplia de lo que es esta carrera y nos ayudan también que otras personas que no están en la profesión entiendan un poquito más lo que hacemos los gastrónomos si te gustó este video no olvides suscribirte no olvides tampoco darte una vuelta en mi canal si tú quieres estudiar gastronomía seguro vas a encontrar varios videos que te van a ayudar de hecho tengo una lista que se llama estudiar gastronomía tiene más de 30 videos creo de puras cosas de estudiar gastronomía entonces te va a servir mucho o eso espero y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales a mi me encuentras como Andrea Niro y a Gastrodelia como Gastrodelia nos vemos en un siguiente video bye y